Que más o menos hace 10 años, cuando empezaba justamente el cursillo de ingreso yo por acá en la Universidad Nacional, en la Facultad de Química, también tuve la oportunidad de conocer a gente muy interesante con la que compartía ideas en común, con la que teníamos ciertas visiones en común, con la que teníamos perspectivas comunes, y nos fuimos dando cuenta de que algo andaba mal en este país, y quizás no era per se lo que andaba mal las personas,